¿Qué debe ajustar Bolívar para el partido de mañana? Bueno, a mí me da la sensación de que no va a dejar tan descubiertas las bandas. Que la línea de tres se va a ir transformándole en una línea de cuatro. ¿Por qué? Porque tiene a Ener Valencia que se mueve muy bien en la Ciudad de La Paz y ha hecho dos goles cuando con la selección ecuatoriana contra Bolivia. Un futbolista que sabe jugar. Me parece que en el mano a mano aquí con Ferreira lo van a intentar ayudar para no dejarlo tan expuesto y solo contra Ener Valencia. Y por eso Diego Bejarano va a estar más ocupado también de cerrar la marca por ese lado. Y Sagredo que no suba demasiado por el otro. Por eso te digo que esa línea de tres barra cuatro con Diego Bejarano bien metidito esta vez ordenando ahí en el fondo para evitar cualquier sorpresa, un centro, una carrera rápida de Ener Valencia y cubrir que no le llegue la pelota. Creo que eso es lo que va a cuidar Bolívar en esa parte del partido. En el medio con Justiniano y con Villamil intentando controlar, seguramente contener, también evitando los lanzamientos para Valencia. Creo que por afuera, creo que mañana va a trabajar mucho por afuera Bolívar, tanto en defensa como en ataque. Creo que pueden haber ahí algunas novedades. No por nombre, sino por cómo separa el equipo, ¿no? Mismo equipo que jugó con el Paranense en La Paz. Con Patricio Rodríguez abierto por izquierda, sí, pero con una tarea más ofensiva esta vez, ¿no? Me da la sensación en algún momento que, por las charlas, por la información que iba intercambiando, que va a ser más un 4-2-3-1 que un 3-4-3, como el que estamos viendo. Por esto que te digo, con Bejarano más retrasado y con Sabio bien abierto por derecha. Deagle Sports.